Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando paso, como ya saben, a los titulares más importantes en esta jornada. La población de Bornos será sometida a test masivos para detectar casos de COVID-19 y evitar de este modo su expansión dentro del municipio. El alcalde de Arcos de la Frontera ha anunciado que Arcos contará con un protocolo especial anti-COVID para las visitas al cementerio a partir del 28 de octubre. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arcos pone en marcha una nueva actividad acuática. Y la población Bornicha será sometida a test masivos para prevenir de esta manera la extensión del virus. Bueno, queremos hacer una reflexión y un llamamiento a los vecinos de Bornos y Coto de Bornos a que estamos en una situación preocupante y ha llegado el momento que extrememos las medidas de seguridad con respecto al COVID-19. Tenemos que extremar las medidas de lavado de manos, luces de mascarilla, distanciamiento social, es decir, hablar a más de un metro y medio entre personas y bajar nuestra actividad social y reducirla prácticamente a los miembros de nuestra familia. Esto es, que salgamos lo imprescindible y que la actividad en este momento la reduzcamos a nuestros familiares. Esto se debe a que a fecha de miércoles 7 de octubre la tasa de COVID-19 está en 430,2 por cada 100.000 habitantes. Tenemos que recordar que la Junta de Andalucía ha establecido un criterio de, a partir de los 500 por 100.000 habitantes, tomar medidas restrictivas de la movilidad. Estamos bastante cerca. Todo es sabido que, como ya hemos hecho públicamente, que la Junta de Andalucía va a proceder a hacer un cribado, es decir, test masivo. Estamos esperando y hemos puesto todo el ayuntamiento a las órdenes de la Consejería de Salud para recibir sus indicaciones. Así que estamos esperando la llamada para podernos a trabajar y esperemos que con esto tengamos una foto fija de la situación real de la pandemia en nuestro municipio. También es verdad, y así se lo hemos pedido, que no sabemos el número de curados y es algo que es bastante importante saber, sobre todo en los municipios pequeños que nos conocemos todos y tenemos que saber el número de curados para también, por qué no decirlo, tener noticias positivas y ver cómo va avanzando la pandemia. Por eso, desde este ayuntamiento hemos realizado una serie de medidas, como es el cierre de los juegos infantiles y de los parques biosaludables, para evitar los problemas de contacto que pueden, los elementos de contacto para evitar los que hay en estos parques. Hemos establecido un plan especial de limpieza que empieza todos los días a las 7 de la mañana y vamos a ir calle por calle de nuestro municipio. También vamos a recorrer las zonas más frecuentadas por nuestros vecinos. Hemos establecido, por otro lado, hemos suspendido todas las actividades sociales y culturales que tenía prevista realizar el ayuntamiento. Y también hemos suspendido temporalmente el inicio de las escuelas deportivas que iban a empezar esta semana. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos a que extrememos la prudencia, a que extrememos las medidas de seguridad y también le lanzamos un mensaje de apoyo y de ánimo a esas personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. Por suerte, sabemos que muchos son casos leves, incluso hay personas mayores que han estado hospitalizadas y están volviendo, le están dando el alta, lo cual lo celebramos y nos alegramos de corazón. Y decirle a todos los vecinos que han sido diagnosticados que este ayuntamiento está de su lado, está a su entera disposición para lo que presiden, tanto el ayuntamiento como este alcalde. Cualquier momento, cualquier hora nos pueden llamar, a cualquier concejal, nos pueden llamar a los teléfonos, whatsapp, como puedan ponerse en contacto con nosotros, que vengan a vernos, los familiares que no están diagnosticados, que vengan a vernos para trasladarnos las demandas de esas personas que están diagnosticadas, porque estamos con ellos y vamos a ayudarles en la medida de lo posible. Y al resto de vecinos, pues les hago un llamamiento a que no perdamos la calma, eso sí, pero actuemos con responsabilidad en estos momentos, que estoy seguro que Bornos y Coto de Bornos va a volver a ser un ejemplo de responsabilidad y solidaridad. El alcalde de Arcos de la Frontera ha mantenido una reunión esta mañana donde ha informado sobre cuáles serán las medidas que afrontará el municipio para prevenir el COVID-19. Bueno, ya saben ustedes que las cifras en Arcos desde el principio de la pandemia van ya por 213, según la última actualización de la Junta de Andalucía. Es una situación que preocupa, evidentemente, pero no es una situación alarmante, ya lo dije el otro día. Esta segunda ola de contagios del virus está afectando a todo el país, está repuntando en todos sitios. La noticia de esta mañana es que estos brotes de segunda ola ahora se están haciendo más llamativos y más importantes en países de todo el mundo. En primer momento, en países como Italia, Francia o Portugal o Bélgica, los brotes de contagios no eran importantes, pero ahora se están disparando. ¿Esto qué significa? Pues que el virus lo tenemos en todas partes. El virus se está contagiando por todas partes. En esta segunda ola ha empezado, especialmente en España, pero es que está siguiendo la línea de contagios por todo el mundo, por todos los países del mundo y también por Europa. El hecho es que en nuestra población están descendiendo los contagios, pero seguimos sumando, 213 desde el principio de la pandemia, de los cuales en los últimos siete días ha habido 19 casos positivos y en los últimos 14 días ha habido 43 casos positivos. Nada que ver con lo que había antes. Antes teníamos una incidencia de 10 positivos diarios y hemos pasado de 10 positivos diarios a 19 en una semana. Esto denota una bajada, pero una bajada que sigue en alza continuista. Sigue continuando porque vamos sumando, vamos sumando más. Lo importante es que la situación de Arco está mal, pero no está tan mal como en otros sitios, porque la tasa de incidencia de contagio que establece la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para poder confinar una población, una ciudad, está en 500, está en 500 por cada 100.000 habitantes y la tasa de Arco está ahora mismo en alrededor de los 140, 140 como tasa. Hasta llegar a los 500 estamos bastante lejos para que se puedan tomar medidas de aislamiento como la que han dispuesto las Administraciones superiores. Por lo tanto, quiero decir que aunque tengamos 213 casos desde el principio de la pandemia, desde el mes de marzo, ahora mismo, en los últimos 14 días, son los casos que están activos. Y los casos que están activos en nuestra población actualmente son 43. De los 214 son 43. Hombre, es una cifra preocupante. Es una cifra que nos tiene que mantener en alerta. Es una cifra que nos tiene que obligar a responsabilizarnos personalmente de la actuación individual de cada uno. No vamos a conseguir parar esto si individualmente no nos hacemos responsables. Por eso, yo tengo que seguir insistiendo a la población que tenemos que tener un comportamiento generalizado todos y todas. En usar la mascarilla, en lavarnos las manos, en mantener las distancias. Eso es fundamental para evitar el contagio. Fundamental. Pero claro, si solamente lo vamos a hacer el 80% de la población y hay un 20% que no lo va a hacer, pues la verdad que no sirve de nada. Si no somos todos responsables, si no somos todos individualmente responsables, la situación es cosa de todo y no la vamos a poder frenar. Nos vamos a tener que seguir acostumbrando a esta situación hasta que aparezca una vacuna que nos pueda inmunizar con el tema del virus. Pero hasta tanto, tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir viviendo con seguridad. Y para vivir con seguridad necesitamos tranquilidad. Y para tener tranquilidad tenemos que estar todos cumpliendo con las normativas sanitarias protocolarias establecidas. Y continúa el Rally Andalucía dentro de nuestra comarca. En Arco, la frontera, va a tener lugar del 7 al 10 de octubre el desarrollo de las cuatro primeras etapas aquí por la zona de la sierra. Y deciros que van a participar 150 vehículos con deportistas de diversas nacionalidades que el desarrollo del Rally en toda Andalucía va a ser de ocho días y que concretamente en Arco de la Frontera va a haber dos etapas. Por el término municipal de Arco de la Frontera, por zonas rurales de Arco de la Frontera van a haber dos etapas. En el día de hoy que ya se está celebrando y el sábado. Que concretamente será por la zona de las abiertas, las carreteras de las abiertas a las perdiz, las carreteras de Arco del Bosque. Por ahí se va a desarrollar fundamentalmente. Y es algo tremendamente importante desde el punto de vista como referente deportivo y turístico porque yo espero y deseo que la gran cantidad de equipos que van a pasar por Arco de la Frontera en estos días pues se puedan alojar en Arco de la Frontera y puedan crear una actividad importante desde el punto de vista turístico en nuestra localidad que bastante falta nos hace. Por lo tanto, una vez más traemos para los aficionados al deporte un rally que va a ser pionero por primera vez en nuestra localidad hablando de la talla internacional del evento porque viene a sustituir este rally de Andalucía que pasa por Arco viene a sustituir al rally de Marruecos que se ha suspendido. Se ha suspendido y este rally de Andalucía es un evento deportivo preparatorio para el rally del Dakar el famoso rally del Dakar que se celebra en el continente africano y que tiene un criterio internacional muy importante a nivel mundial y que va a servir de preparación este rally a esta actividad deportiva que se va a celebrar próximamente en el continente africano y quiero decir que Arco de la Frontera ha abierto las puertas a la organización del evento para ya no solamente en este año sino en los años venideros pues llevarlo a cabo y traer la actividad y que sea una referencia tanto deportiva como turística en nuestra población una vez más. El alcalde de Arco de la Frontera también ha hecho balance de la pasada junta local y ha hablado sobre los acuerdos más importantes. Es una contratación que hemos hecho a una asesoría jurídica externa para la asistencia técnica de redacción del documento de aprobación inicial del P.G.U. de Arco de la Frontera. El P.G.U. de nuestra localidad que data del año 94 necesita de una evolución necesita de una renovación de una transformación y es la que se le está dando. es un trámite complicado complejo pero necesitamos acelerarlo necesitamos acelerarlo porque es el futuro es la esperanza para la activación económica de nuestra localidad es lo que están esperando muchísimas personas muchísimos inversores y es lo que necesita esta ciudad para seguir desarrollándose por ello para reforzar el trámite de esta documentación hemos decidido contratar un servicio externo para la redacción para terminar la documentación de la redacción del documento para la aprobación inicial de nuestro P.G.U. a partir de ahora nuestros arquitectos municipales van a tener la ayuda de este servicio externo y esperemos y deseamos que demos un acelerón bastante importante en la tramitación del mismo por la importancia que para el ayuntamiento de Arco para la ciudad de Arco tiene el desarrollo del nuevo P.G.U. que esperemos que ya tarde muchísimo menos de lo que en un principio estaba previsto gracias a este refuerzo gracias a esta contratación que hemos hecho para reforzar el trámite y por lo tanto creo que es una buena noticia también deciros que hemos aprobado un protocolo COVID de actuación para llevar a cabo de cara a las visitas de nuestros vecinos y vecinas al cementerio de nuestra localidad se acercan fechas muy importantes de terrible sensibilidad para todos los vecinos y vecinas de Arco que es la del día de los difuntos el día de todos los santos por el cual todos nos volcamos para ir a nuestros cementerios a visitar y arreglar nuestros nichos a visitar a nuestros difuntos familiares que todos tenemos allí pero claro hay que actuar con sensatez hay que actuar con lógica y este equipo de gobierno ha diseñado con los técnicos municipales de nuestro ayuntamiento pues un protocolo de actuación para evitar aglomeraciones estamos en una situación complicada sanitariamente hablando y evidentemente tenemos que planificar y organizar la entrada y salida a nuestro cementerio municipal debido al gran número de personas que visitan nuestro cementerio y por lo tanto nos tenemos que someter a los protocolos sanitarios correspondientes y para mayor información de nuestra población deciros que a partir del próximo día 28 de octubre solo se va a permitir la entrada con cita previa se va a habilitar un teléfono o varios teléfonos desde el próximo día 15 de octubre en que una o varias personas van a atender a todas aquellas personas que quieran visitar nuestro cementerio a partir del 28 de octubre para intentar limitar la asistencia y las aglomeraciones a nuestro cementerio el horario va a ser desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y en horario de tarde desde las 4 hasta las 6 de la tarde cada persona y esto es muy importante tiene que llevar los utensilios necesarios excepto las escaleras y hago mucho hincapié en ello no podemos estar utilizando los utensilios de unos a otros para evitar contagios entonces todo aquel que necesite utensilios materiales para adecentar sus nichos tienen que llevar sus propios materiales excepto las escaleras las escaleras que las va a poner a disposición de los usuarios el ayuntamiento de Arco el acceso a las instalaciones será andando excepto las personas con movilidad reducida que evidentemente las vamos a poder van a poder acceder con el coche hasta la misma puerta del cementerio habrá también un protocolo especial para los días 1 y 2 de noviembre para estos días el horario será de 8 a 6 y media de la tarde ininterrumpidamente y el aforo máximo para estos días será de 900 personas diarias 900 personas que pueden asistir al cementerio pero no de golpe sino durante todo el día y para limitar estas 900 personas durante el día vamos a limitar la entrada a 150 personas en turnos de una hora 150 personas en turnos de una hora con un intervalo de media hora para desalojar para eso se va a encargar para llevar a buen funcionamiento este protocolo se va a encargar pues una pareja de la policía local que va a estar allí durante todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y voluntarios de protección civil por cada turno también en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 6 de la tarde por lo tanto estos dos días el 1 y el 2 de noviembre podrán entrar 900 personas como máximo a nuestro cementerio pero en turnos de una hora con un máximo de 150 personas por hora así cumplimos con el protocolo sanitario así evitaremos los contagios y por supuesto es obligatorio es obligatorio llevar mascarilla y además tendremos a disposición también de los usuarios los geles de higiénicos para limpieza de manos espero y deseo de que bueno todos podamos colaborar con el protocolo establecido por el ayuntamiento protocolo escuchando a los servicios sanitarios a los técnicos municipales a la policía local a la protección civil a la guardia civil para que todo se desarrolle con normalidad podamos tener el día para visitar a nuestros familiares difuntos pero con total tranquilidad y con total seguridad si seguimos a rajatabla estos protocolos y la delegación de deportes del ayuntamiento de arcos de la frontera vuelve a poner a disposición de los ciudadanos dos actividades acuáticas durante los días 7 y 10 de octubre el lago de bornos acogerán nuevas actividades como son el nado en aguas abiertas y la salida a agrupar en piraguas ambas actividades gratuitas se llevarán a cabo dentro del embalse de arcos de la frontera a través del centro municipal de deportes náuticos todo organizado a su vez por la delegación de deportes del propio ayuntamiento el nado en aguas abiertas se va a llevar a cabo el miércoles 7 de octubre en horario de 11 de la mañana a 12 de la tarde y sábado 10 de octubre en horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana los grupos serán como máximo de 10 personas con respecto a la salida grupal al lago en piragua se va a llevar a cabo el viernes 9 de octubre en horario de 5 a 6 de la tarde y sábado de 10 a 11 de la mañana a 12 de la tarde grupos con un máximo de 10 personas también los menores de 12 años deberán estar acompañados en todo momento de un adulto para participar en ambas actividades habría que ponerse en contacto con el centro municipal de deportes náuticos en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el grupo arcense AIPRO ha hecho balance del pasado pleno yo quiero comentar un poco una situación que creo que es importante que los ciudadanos de Arco sepan y es lo que nosotros estamos advirtiendo de la estrategia de este equipo de gobierno a la hora de hacer su trabajo y la gestión en el ayuntamiento una estrategia que está basada primero en la mentira hay que ver la cantidad de mentira que este equipo de gobierno hace dice y de alguna manera la verdad que nos duele tener que decir esto pero es que no podemos pasarlo por alto a nosotros no nos engañan porque nosotros sabemos la realidad y sabemos lo que pasa y lo que ocurre en nuestro ayuntamiento pero lo que nos molesta lo que nos duele es que se engañe a los ciudadanos de Arco parece ser que es una de las señas de identidad de este partido el tema de mentir empezando por el presidente del gobierno que hay que ver la cantidad de mentiras que nos dice continuamente hasta nuestro alcalde y la señora portavoz del PSOE porque hay que ver la facilidad con la que dicen cosas que no se ajustan a la realidad pero que ellos lo dicen tan tranquilamente para que los ciudadanos pues se crean que lo que están diciendo es así ¿no? mentiras para hacer creer a los ciudadanos que ellos son los mejores que sin ellos esto sería un caos que sin ellos Arco no estaría ni en el mapa bueno señores esto esto es ya un poco hasta ofensivo porque cuando uno está en un pleno o cuando uno está escuchando los medios de comunicación y les escucha decir las cosas que dicen pues la verdad que los que sabemos la realidad la verdad que es muy triste ver como este equipo de gobierno engaña a los ciudadanos y engaña pero desde siempre no una cosa que este equipo de gobierno lo esté haciendo ahora y antes no se hacía es que siempre lo han hecho ha sido una manera que ellos han tenido de engañar a la población y de engañar a los ciudadanos para conseguir bueno en definitiva los votos que hacen falta para estar ahí ¿no? yo voy a poner dos ejemplos uno del pasado y otro actual el del pasado es referencia al año 2007 2007 que es que la piscina cubierta climatizada estará terminada en 18 meses es decir estaría terminada en a mediados del 2000 2009 claro esto lo hicieron a un mes y medio antes de las elecciones municipales del 2007 miren ustedes que mentira tan grande cuando estamos en el año 2020 y se están empezando a poner unos ladrillos en la piscina cubierta que no sabemos cuando se terminarán de poner los ladrillos por lo menos se ha empezado a poner los ladrillos aquí está nuestro alcalde mirando en el 2007 como se coloca la primera piedra de la piscina climatizada esta es una gran mentira junto con otra que Manuel González dijo en la última rueda de prensa como es el centro de especialidades médicas bueno bueno pues la última la más la más reciente en el último pleno del otro día la señora portavoz del partido del partido socialista del PSOE dijo que solamente tres pueblos habían solicitado el plan aire de la Junta Andalucía porque el plan aire es muy malo porque los ayuntamientos tienen que aportar determinadas cantidades además de lo que la Junta aporta y que solamente tres pueblos lo habían solicitado de los 45 que hay en la provincia de Cádiz y que lógicamente el pueblo de Arco como no podía ser de otra manera haciendo un esfuerzo impresionante de los tres pueblos y eso es mentira porque solamente de los 45 siete pueblos no lo han solicitado miren ustedes qué diferencia de tres pueblos que lo han solicitado entre ellos Arco a la realidad que son que siete pueblos de los 45 no lo han solicitado lógicamente a este plan se apunta cualquiera tiene que ocurrir circunstancias muy excepcionales para que un pueblo no aproveche la cantidad importante que llega de la Junta Andalucía bueno pues la mentira tan grande que dijo y que no se y que no se que no se cortó a la hora ni de rectificar cuando se le dijo que era que no era verdad que era mentira bueno pues ni se ni lo ni dijo que se había equivocado nada nada eso para adelante y lo repitió de los tres pueblos solamente Arco uno de ellos porque hemos hecho un esfuerzo muy grande mentiras continuamente para que el pueblo de Arco pues esté ahí pues medio 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 no engañado totalmente un alcalde que únicamente da pena da tristeza y desgraciadamente Arcos en la situación en la que nos encontramos económica social de progreso da auténtica pena como está nuestro pueblo un pueblo de que por si ya estaba muy mal en estos últimos tiempos con el azote de esta pandemia todavía más y cuando hay un gobierno que está totalmente anclado un gobierno que está totalmente paralizado y que nos quiere mirar no ya al futuro sino que nos quiere vivir el presente que únicamente se refugia en el pasado para intentar trasladar una situación que se instale en el fango político y no buscar soluciones para nuestro pueblo mal camino llevamos en ese sentido mira que reiteramos mira que hemos lanzado nuestra mano para buscar acuerdos en lo que son decisiones muy importantes para nuestro pueblo y que no quieren ni van a querer hacerlo y en ese presupuesto que lógicamente siempre hablaban de las deudas hay que decirle al pueblo de Arcos que las deudas están contabilizadas ya que se están pagando a través de las entidades bancarias esa famosa deuda de la seguridad social que viene desde la época de Jesús Ruiz está ya cuantificada en lo que es el préstamo que se está pagando en las entidades bancarias correspondientes y el presupuesto no se hace únicamente por una razón porque políticamente no le conviene a este equipo de gobierno y como a ello le interesa amar su interés personal que el interés de todos los ciudadanos de Arcos de la Frontera no abre el presupuesto porque significará tomar medidas que ellos no quieren ni van a tomar a partir de ahí también decir que parece que el patrimonio de los problemas de Arcos de la gente que sufre de la gente que tiene problemas en estos momentos parece que únicamente es patrimonio de Isidoro patrimonio del alcalde cuando aquí estamos todos buscando soluciones y buscando propuestas positivas para nuestro pueblo pero que yo invito a la reflexión a nuestros vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera para que piensen qué proyectos se nos ponen encima de la mesa qué ilusión como hablaba Leopoldo se nos pone encima de la mesa qué relaciones qué reuniones que tienen pueden tener con la empresa privada con las administraciones públicas de otras entidades llámese Junta Andalucía llámese Ministerio buscan para llevar hasta Arcos soluciones que den lógicamente un arco visto de otra forma y a partir de aquí pues el reparo continuo salimos porque lógicamente hemos visto a la delegada de Hacienda hablar de los reparos el alcalde habla de los reparos intentan justificar una actuación política económica que es todo un fraude ya está descubierto yo lo decía anteriormente cuando hay tres partidos de la oposición o cualquiera que mire lo que están haciendo estos señores y coincidimos lógicamente en que no es lo lógico y lo normal cuando una excepción lo convierte en una norma pues lógicamente cuando coincidimos todos desde luego alguien está claro que falla claramente en esta percepción y el que falla es el que gobierna porque únicamente su política se basa en un reparo continuo su acción política es un reparo continuo y a partir de aquí el alcalde decía el otro día he estado todo el fin de semana estudiando estudiando el tema de los reparos bueno digo yo no tendrá la conciencia muy tranquila no estará muy tranquilo cuando un alcalde con todas las cosas que tiene que hacer que tiene un gabinete jurídico al lado de su despacho para informarle de lo que está haciendo pues muchas dudas tendrá cuando se dedica todo un fin de semana a buscar sentencia a buscar toda la jurisprudencia con respecto a los reparos la que le interesa a él que podemos tirar de meroteca para justificar lo que está haciendo no estará muy tranquilo cuando dice que ha contratado una asesoría jurídica externa para buscar un informe que valide la actuación que está haciendo pues bueno muy tranquilo tiene que estar cuando hace este tipo de actuaciones y a partir de aquí ¿por qué? porque sabe él sabe perfectamente que está instalado en una excepcionalidad que roza la ilegalidad y a partir de aquí pues cuidado que vienen curvas y lo estamos advirtiendo una y otra vez pero aparte como abusan de una situación que intentan trasladar que únicamente la culpa la tienen los que venían del pasado pues de luego nosotros ya hemos puesto una línea y hemos marcado una línea que no vamos a consentir que simplemente se nos pisotee a partir de aquí tres reparos por valor de un millón y medio de euros uno para ecoreciclaje esto es los ecoreciclajes ya esto no tiene arreglo ni quieren arreglarlo ahí están nada más que en sueldo 450.000 euros en tres meses están doblando las cantidades ecoreciclaje se lleva entre unas cosas y otras más de cuatro millones de euros al año cuatro millones de euros al año entre todo lo que supone esta empresa y ahí están los camiones que los propios trabajadores dicen que están destrozados y lo están alquilando y lo alquilan reventados ya y estamos pagando todos los meses 25.000 euros en alquiler de camiones cuando con ese dinero que más de un millón y medio de euros en todos estos años se han podido comprar ya cuatro o cinco camiones completamente nuevos ¿por qué no lo hacen? ¿qué intereses hay? ¿hay para no afrontar realmente la compra de lo que es material para nuestro ayuntamiento y no a un alquiler continuo que roza totalmente la ilegalidad conforme a lo establecido en la ley de controlación pública del 2017 otro reparo para justificar en este caso como decía Leopoldo lo que son el plan último de empleo de Andalucía que saben perfectamente ellos que tienen que dotar porque hay sentencias en este sentido y ahora dicen que tienen que hacerlo porque no lo han hecho en tiempo y forma que pueden buscar una reserva de dinero en el capítulo 1 y hacer una modificación presupuestaria y por último y termino un reparo de más de 800.000 euros para contratación de personal eventual y que os leo textualmente lo que dice el informe del interventor dos cosas nada más dice según expresa en la solicitud la selección de candidatos se va a llevar a cabo a través de la bolsa de trabajo cuestionable que tiene el ayuntamiento activa y del SAE pues no obstante esta intervención no puede garantizar los procedimientos la intervención no puede garantizar que los procedimientos de selección se ajusten a los principios de igualdad mérito y de capacidad donde están los tribunales donde están los procesos de selección en el que reciclaje lo hace la administrativa con el delegado y ponen a quien quieren y como quieren en función de unos parámetros que ellos mismos han inventado pues bueno pues esto esto simplemente esto simplemente vale para ir a muy pocos metros de aquí y simplemente ponerlo en conocimiento de los juzgados como hicieron ellos y otra frase dice directamente en el punto número 5 que con fecha 31 de enero del 2020 se puso de manifiesto que la Interventora General de Fonda Habilitada Nacional que le pusieron la puerta le dijeron por aquí se sale porque no nos interesa decía que la necesidad de dotar al capítulo 1 de 653.000 euros para que en caso porque en caso perdón de que no se dote del crédito necesario a dicho capítulo esta Interventora informará desfavorablemente de todas las contracciones temporales a partir de que se realicen en ese momento en enero ¿por qué? porque también dice este informe que ya no hay dinero para los funcionarios de este ayuntamiento ni para octubre ni para dociembre ni para noviembre ni para la paga extra y el capítulo de personal señores ciudadanos se ha elevado de 13 millones que recogía el presupuesto nuestro a 18 millones de euros a 18 millones de euros 4 millones más de euros y medio se han gastado en personal y dicen que están haciendo las cosas si tuviéramos una familia pensar una familia que se está gastando que se está gastando 4 millones y medio de euros más de su capítulo que ronda los 28 millones es decir se está gastando pues una sexta parte más ya de lo que le corresponde en el 2021 imaginar una economía una economía familiar que yo de 100 euros me he gastado ya ya antes de empezar el año me he gastado aproximadamente unos 15 20 euros eso no lo soporta ninguna economía pero este es nuestro ayuntamiento y esta es la economía de un ayuntamiento que vuelvo a repetir que es un fraude que es una mentira continua y que vamos a pagar entre todos los desmanes de este gobierno que no se merece arco de la frontera y pasamos ahora a ver la información meteorológica jueves con tiempo estable seco y soleado en prácticamente todo el país con temperaturas suaves e incluso cálidas en las horas centrales del día en zonas del sur los cambios llegarán durante el fin de semana vemos en capas medias como a partir del viernes pero especialmente el sábado y el domingo llega una masa de aire frío en capas medias el sábado bajan las temperaturas en el norte el domingo bajarán las temperaturas de forma muy acusada en todo el país estamos bajo la influencia del anticiclón altas presiones que nos aseguran este jueves cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes de tipo alto el viernes rozará un frente el extremo norte y allí el viernes esperamos algunas precipitaciones el jueves a primeras horas de la mañana tendremos nubes bajas también nieblas en zonas de galicia en el cantábrico en el norte de castilla y león y en el sistema ibérico brumas también a primeras horas de la mañana en la zona de levante intervalos de nubes en el este de cataluña allí con alguna lluvia de carácter débil y levante soplando en el área del estrecho en el resto predominará el cielo poco nuboso despejado pero con algunas nubes de tipo alto ambiente soleado en el archipiélago canario durante la tarde seguiremos con sol en canarias y también tendremos ambiente soleado en prácticamente toda la península y el archipiélago balear con algunas nubes de tipo alto temperaturas que el jueves van a subir de forma notable en euskadi en el alto ebro y en la comunidad foral de navarra sin embargo bajarán las temperaturas en la comunidad valenciana y en murcia destacamos la importante amplitud térmica en zonas del interior norte algo que es habitual en esta época del año a primeras horas de la mañana en castilla y león las temperaturas se situarán en torno a los 10 grados sin embargo a primeras horas de la tarde se llegará a los 23-25 grados el ascenso de las temperaturas nos deja una máxima de 27 grados en bilbao bajan las temperaturas en la comunidad valenciana y en murcia pero aún así con máximas de 26 en valencia 29 en murcia y seguiremos con temperaturas altas en las horas centrales del día en el suroeste peninsular 33 de máxima en badajoz o en sevilla 25 en palma y 26 en las palmas de gran canaria lo dejamos aquí más información la pueden consultar en nuestra página web y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy la población de Borno será sometida a test masivos para detectar casos de COVID-19 y evitar de este modo su expansión dentro del municipio el alcalde de Arcos de la Frontera ha anunciado que Arcos contará con un protocolo especial anti-COVID para las visitas al cementerio a partir del 28 de octubre la delegación de deportes del ayuntamiento de Arcos pone en marcha una nueva actividad acuática y esto ha sido todo de momento volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca que pasen muy buena noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!